Hola que tal amigos, como estan? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy J Naranjito y hoy venimos con una nueva reacción y una nueva reacción que madre mía, vamos con el sargento, que putas mierdas, vamos con el sargento quien recientemente saco su critica a black ops 3, un video que por lo que ustedes me han dicho en los comentarios, por lo que me han recomendado y por lo que me han estado petando los comentarios de los videos para que reaccione, pues creo que es una critica que no me va a gustar, he estado con los videos del sargento, siempre me los tomo muy de chill, muy de relax, normalmente estamos de acuerdo y cuando no estamos de acuerdo pues claramente tenemos derecho a no estar de acuerdo, pero es que madre mía el titulo del video ya me da una mala, ya me da un mal augurio, por lo cual amigos, ya me veo que esto va para largo, entonces comencemos de una vez, vayan por unas palomitas, por una bebida y comencemos de una vez porque ya veo que esto va para largo. Bueno a ver, let's go people, let's go, vamos a ver que tiene para decir el sargento Black ops 3, black ops 3 Call of duty black ops 3 arranca con nosotros infiltrándonos en una base enemiga en medio de una misión de rescate, todo va muy bien mientras vamos conociendo a los protagonistas de este juego, por un lado tenemos a woods 3.0 O harper 2.1 si prefieren, y por otro tenemos a este tipo con cara de malo que seguramente nunca nos va a traicionar, pero si al final las cosas salen terriblemente mal Luego de ese momento tan emotivo y tan íntimo con ese robot, despertamos en un tren con nuevas extremidades y con ese personaje con cara de malo hablando con nosotros Pero inmediatamente ocurre esto Por suerte todo esto era una simulación, y una muy bien conseguida, y esto me suena muy familiar Pero dejando las bromas aparte, esto es muy parecido al arranque Advanced Warfare Perdemos partes de nuestro cuerpo, las reemplazan, y ahora estamos en un maldito tutorial Solo que aquí este juego es mucho más pretencioso, ya que todo esto parece escrito por Christopher Nolan Esto es... una simulación en nuestras mentes Pero mejor sigamos porque todavía queda bastante que discutir Con respecto a esas simulaciones tengo algunas cosas que mencionar La primera que creo que es la más destacable, es que recrean eventos del pasado Lo cual está bastante bien porque nos permite estar al tanto de la situación de todo este universo Pero el lado malo es que todo esto es un tutorial obligatorio Nos hubieran dejado en las misiones experimentar las diferentes mecánicas Y que nosotros mismos fuéramos viendo de qué se trata este juego Pero no, no tienen que llevar de la mano constantemente, y bueno Yo entiendo, o sea, para mí, sinceramente, en un Call of Duty ya a este punto no debería haber tutorial Desde Modern Warfare 2, por lo menos, debería haber dejado de haber tutorial, ¿sabes? O sea, bueno, te creo lo de Pit en Modern Warfare 2 y eso Pero es que mira, en Black Ops 1 nos tiran ahí al ruedo, como debe ser La verdad es que entiendo que los juegos futuristas hayan tutoriales Porque los veo necesarios para adaptarnos a las nuevas mecánicas Pero es que no somos estúpidos Como en Advanced Warfare, nos botas en la primera misión y ya podemos hacer las cosas O sea, estoy de acuerdo No hacen falta tutoriales en los Call of Duty No, además no son juegos complejos, por Dios Es apuntar y matar, es apuntar y matar Ahí tiene toda la rosa Ahora, para este punto se estarán preguntando ¿En dónde está Woods? ¿Dónde está David Mason? ¿Dónde está Menendez? Y la respuesta es que no están Este juego ocurre varias décadas después de Call of Duty Black Ops 2 Por lo que prácticamente no se conecta con esa historia Ni con esos personajes Más allá de un par de menciones, pero no es suficiente Y de hecho, este juego llega a sentirse más como una secuela de Advanced Warfare Que de Black Ops 2 Cosa que realmente me parece ofensiva Por lo que si ustedes, al igual que yo, esperaban que este juego continuara con esa maravillosa historia Pues ya pueden irse a jugar otra cosa Así que continuemos Un detalle que me gustaría resaltar de esta simulación en el tren Es que recuerda bastante a Surge Code o a 8 minutos antes de morir Es una película maravillosa de viajes en el tiempo Y aquí la copian de forma bastante descarada Tras ese largo y tedioso tutorial Realizaremos diferentes misiones en diferentes partes del mundo O en pocas palabras, lo típico de esta saga Claro que la diferencia es que no solamente nos enfrentaremos contra humanos Sino también contra robots Y toda clase de robots Y entre misión y misión estaremos en nuestra base de operaciones Donde podemos cambiar nuestro arsenal Y en cualquier momento puedes cambiar el género de tu personaje Lo cual presenta un pequeño problema Ya que al pasar de una misión a la otra Puedes cambiar al protagonista Y la historia sigue como si nada Es el mismo problema que tiene Halo Reach Y la manera más fácil de solucionar todo esto Es que sencillamente no puedas cambiar de personaje Una vez que ya empiezas la campaña Sé que esto depende de cada jugador Pero sin embargo es una opción que está ahí Y en el medio de todo esto Woods 3.0 se come una sneaker Eso me causó gracia y un poco de hambre Es muy chill Ahora con respecto a las misiones para este punto Me gustaría mencionar que padecen del mismo problema que las de Advanced Warfare Son absurdamente lineales Y esto hace que sean muy predecibles Lo cual arruina en gran parte la campaña No hay nada peor para una historia Que ya sepas que va a pasar Y como va a pasar Y en este juego en todas las misiones Con la excepción de una que luego hablaremos de eso Se siente así Sabes que va a pasar en todo momento De hecho el ejemplo perfecto Es esta escena Nos reunimos con este jefe criminal Que claramente es un jefe criminal Y que no está del mismo lado que nosotros A pesar que aparentemente es amigo de Woods 3.0 Y sabemos que tarde o temprano lo tendremos que eliminar El problema es que el juego no sabe ser sutil Y lo eliminan esa misma escena introductoria Ahora Y momentos así de predecibles Ocurren todo el tiempo Llegamos a instalaciones completamente abandonadas Y oh sorpresa Los robots siguen activos Y nuevamente este es un problema Que depende de cada jugador Ya que si este es tu primer Call of Duty Pues no sentirás ningún problema Pero si eres alguien como yo Que ha jugado los 11 títulos anteriores Te darás cuenta que este juego es completamente genérico Pero volviendo a esa escena del líder criminal Aparecen otros dos líderes criminales Que son más líderes criminales Que este líder criminal Y cuando llegan nuestros refuerzos Matan a uno de esos dos Por lo que en una cinemática eliminas A lo que podría ser un jefe final Pero la peor parte no es esa Sino que al final de esa misma misión Interceptamos a la otra que se había salvado La cual es la hermana Le cortamos la mano Y la utilizamos a ella Y a la mano para entrar en dos terminales Por lo que aparentemente Hay que entrar con el mismo usuario dos veces Whatsapp tiene un mejor sistema de seguridad Que esta porquería Y el problema ni siquiera es ese Sino que la dejamos con vida Voy a repetir eso Dejamos con vida A un gran jefe criminal El cual es supremamente poderoso Y el cual tiene toda clase de recursos Y que tiene todos los motivos Para buscar venganza Se supone que somos Una unidad especial de élite ¿Cómo carajo es que dejamos Esos cabos sueltos? Y las cosas malas No terminan ahí ¿Recuerdan cuando les dije Que Advanced Warfare Parecía escrito por un niño? Bueno Este Black Ops 3 Parece escrito por el típico adolescente Que se cree oscuro O en pocas palabras Este juego Es muy edgy Uy no puedo creer Que utilice esa palabra Como te odio Black Ops 3 Todo tiene que ser macabro Y sombrío Este juego Constantemente busca ofrecer Momentos gore Que sean impactantes El ejemplo de la mano Que les mencioné antes O que a nuestro personaje Le arranca en todas las extremidades Sin mencionar momentos Como este Mira Es cierto que Black Ops 3 Tiene eso Es un detalle Y es algo negativo Pero uno es algo Que ya tenía La saga Call of Duty No la saga Call of Duty La saga Black Ops Exclusivamente Porque ya tenía Esas escenas Innecesarias Innecesarias Como el inicio De Black Ops 2 Donde se quema El soldado de Sabimbi La paliza Que le damos Al Dr. Clark Un montón de cosas Un montón de cosas Que son Innecesarias Pero Por eso En mi crítica inicial A Black Ops 1 Que tengo que corregirla Pero Llamo al juego Edgy Y tiene Creo que tengo razón Hasta cierto punto En decir que el juego Se las intenta Arde oscuro Ahora bien En este juego Si pasa No voy a ser yo Quien defienda La campaña De este juego Como tal Porque me parece Indefendible Hasta cierto punto Si soy yo Quien puede hacer Un ensayo De 30 minutos Hablando sobre Las virtudes Que tiene la historia Que tiene la historia De pronto Quizás es el punto En el que más Vamos a chocar En este video Es que la historia De este juego Para mi es excelente Pero como se los he dicho En más de una ocasión Está muy mal Ejecutada Entonces vamos a ver Que dice Vamos a ver En un videojuego Solamente puedes usar El gore De una de dos maneras Puede ser para generar Un impacto Para ser desagradable O puede ser Por razones de espectáculo Para explicar esto De otra manera El gore De Spec Ops De Lime Busca ser desagradable Mientras que el de Doom Busca que sea parte De su identidad Son dos filosofías Completamente opuestas Que no se llevan De la mano Y que no puedes Aplicar las dos Al mismo tiempo Pues adivinen que Black Ops 3 Aplica las dos Y se ve sumamente infantil Los dos Black Ops Anteriores compartían Hasta cierto punto Este problema Pero no era tan serio Y no se regodeaban En eso Si quieres ofrecer Momentos desagradables Hazlo Si quieres ser espectacular Hazlo Pero no las dos Es más Call of Duty World at War Sabe hacer eso bien Un juego de la misma saga Y de la misma Trajard Ojo con eso Sabe usar correctamente La violencia Para crear un tono Y ser desagradable Por lo que si quieren Que hablemos de Call of Duty World at War Denle mucho like A este video Pero Black Ops 3 No sabe conseguir ese tono Lo intenta Pero no puede Al tratar de tirar Por ambas direcciones Pero continuando Con la historia Llegamos a esta base La cual sufrió Un gran incidente Hace varios años En donde murieron Como 300 mil personas Es un lugar Que tomará un gran peso En esta historia Y que llega a recordarme A la base de Venus De Destiny De hecho Todo esto está lleno De robots Como ya les expliqué Y me recuerdan A los Vex Pero aquella líder Criminal nos encuentra Nos bombardea Y casi nos mata Por lo que Para la siguiente misión Tendremos que darle Casa a esta señorita Y a todos sus hombres Los cuales han estado Masacrando a todos Los civiles Que se encuentran Y como ya les dije Esto presenta un problema De tono Pero ya no me quiero Repetir con eso Al final de la misión Nos encontramos Con esta chica Y la freímos Viva La muerte es tan salvaje Que el propio juego Desemfoca la imagen Y ya que YouTube Es algo sensible Con la violencia Pues no puedo mostrarles más Lo siento Para este punto Toda la situación Que nos rodea Ha escalado bastante Y ha afectado A varias naciones Por lo que nosotros Tendremos que ir a Egipto Y a otros lugares A enfrentarnos Contra todas estas amenazas Y esto dará pie A varias misiones Donde tendremos que enfrentarnos Contra oleadas Y oleadas De enemigos Algunas de estas misiones Llegan a estar bien Y son divertidas Y otras son horriblemente Tediosas y aburridas E inclusive se llega a sentir Que se extienden De forma innecesaria Pero dejemos de lado eso Y avancemos un poco más Ya que llegamos a una misión Bastante peculiar En donde nos enfrentamos A un Mantis De Halo 4 El cual está tripulado Por una ex compañera nuestra Y al interrogarla Nos metemos en su cabeza Y pasa esto Por favor Por lo que tendremos Una misión Completamente alocada En donde nos iremos A la segunda guerra mundial Nos enfrentaremos Contra lobos Y contra zombies Lo único bueno De todo esto Es que se nos revelan Algunas cosas muy importantes Para la trama Pero todo el segmento De la segunda guerra mundial Se siente ridículo Gracias a las armas Ya que todos utilizan Armas del futuro Creo que hubiera sido mejor Tomar las armas De War at War Darles una reskin Y listo Pero bueno Por cierto Un detalle muy estúpido Que no quise mencionar antes El tipo con cara de malo Pues resultó ser el malo Sorpresa Pero continuando Nuestros jefes No confían en nuestro compañero El cual ha demostrado Ser el mejor personaje De todo este juego Pero bueno Tenemos que controlar Un casa de combate E ir a una plataforma petrolera Cosas que nunca han pasado En esta saga Es una misión Que tiene algunas cosas Buenas y malas Las buenas es que está bien construida Y es divertida Las malas Es que la conducción Del casa es muy automática Hay momentos donde casi No tienes que hacer nada Y tenemos algunos problemas Con las cinemáticas El primero es que nos sincronizan Las luces con el cambio de plano Y el segundo es este momento específico Ahora la siguiente misión Debo decir que me sorprendió Para bien Si por suerte No todo en esta campaña Es malo Este nivel en particular Está muy bien llevado Toda la acción Sucede en pasillos Que están llenos De civiles Y enemigos Por lo que tenemos Que ser muy cautelosos Al movernos Y al disparar Y creo que es la primera misión En donde el juego Nunca te spawnean enemigos En la espalda Por lo que lo único Que tienes que hacer Es avanzar Es una misión muy genial Y que se siente Como una misión De Call of Duty Y que aparte de eso Me llega a recortar Al juez Dredd de 2012 Que genial Al final nos enfrentamos Al calvo malvado Y el se rinde Y nos perdona la vida Y es un final muy genial Y... ¡No! ¡Hendrix! ¿Qué carajos Se está haciendo? ¡Oh! Sí Ese giro Está muy bien hecho Miren Aclaremos las cosas Hasta este punto La campaña Ha sido supremamente Genérica y tediosa Pero Esta misión Sí se siente Como Call of Duty Black Ops No salva la campaña Pero es muy gratificante Y muy disfrutable Qué lástima Que el resto De las misiones No son así Ahora Con respecto a la misión final No hay mucho Que destacar acá Para empezar Se copia de forma descarada Uno de los mejores momentos De Fallout 3 Tras eso Nos enfrentamos a Woods 3.0 El cual nos coloca Dentro de una simulación Que se extiende más De lo que debería Debemos enfrentarnos Contra miles de soldados Y nadar por varios ríos de sangre Ya les mencioné Que este juego es edgy ¿Verdad? Bueno Continuando Descubrimos al verdadero villano De este juego El cual es Skynet Por lo que Para destruir A este virus de computadora Tenemos que utilizar el plomo Todo esto Es una fumada exagerada Que no aporta Lo más mínimo Aparte de eso Matan a este tipo De forma muy salvaje Pero bueno Aunque para este punto Creo que toca hablar Un poco sobre Esa inteligencia artificial Ya que la misma Tiene conciencia Y los humanos La ven como un error Por lo que Entra en conflicto Y por esto pues Se vuelve hostil Es una trama Es una trama que está bien Pero se siente muy rara En un Call of Duty De hecho Hasta en Creo que ahí llega Creo que ahí llega el mayor error Creo que ahí llega el mayor error Y es que si la gente Critica A estos Call of Duty Por algo Es por hacer las cosas Distinto Y como ven Dice Que se siente raro En un Call of Duty ¿Por qué se ha de sentir Raro en un Call of Duty? ¿Por qué Call of Duty Se debe encasillar En las mismas tramas Siempre? No me estoy de acuerdo En Halo 5 quedaba extraño Todo esto Y al final suena En Halo 5 Obvio quedó extraño Pero porque Halo 5 Está terriblemente mal hecho Lo cual no es nada sutil Pero se agradece Porque es un temazo La campaña De este Call of Duty Black Ops 3 Tiene problemas Por donde se le mire Problemas de ritmo De tono Y prácticamente Ignora a sus predecesores Y uno de los mayores Problemas de este juego Curiosamente Es una de sus mayores virtudes O la que debería Ser una de sus mayores virtudes Y es la campaña cooperativa Cuando se anunció este juego De lo que más se hablaba Era que podías jugar Su campaña de forma cooperativa Lo cual no es nada nuevo Ya que World of War Lo había hecho primero Pero Esto presenta un gran problema Ya que la campaña Está diseñada Para el juego cooperativo Y si la juegas en solitario Te tienes que enfrentar Contra muchísimas oleadas De enemigos Sin mencionar jefes Y demás cosas Por lo que en ese sentido Hagamos una pequeña comparación Con otro título Que hace mucho mejor esto Y que salió varios años antes Gears of War Mierda Ya que ahí el combate Está pensado para que el trabajo Sea en equipo Al mismo tiempo Que puede ser jugado En solitario Ya que la IA De tus aliados Es realmente competente Y que a partir de la segunda entrega Puede ser revivido Por tus compañeros Una vez que caes Pero este Call of Duty Mantiene las bases De los juegos anteriores Al mismo tiempo Que te coloca Muchos más enemigos De los que debería tener En pantalla Esto hace que en más de una situación Te sientas completamente saturado Sin mencionar que en este juego Los enemigos resisten más daño Que en los demás Call of Duty Antes caían con uno o dos disparos Y aquí con tres Cuatro o cinco Y me estoy refiriendo A los soldados ordinarios No a las máquinas Por lo que todo esto Juega en contra de la campaña Y la convierte En una de las más tediosas De toda la saga Pero hablando de tedioso Este juego tiene la peor Visión nocturna De cualquier Call of Duty Ya que funciona por pulso Es como si tomaran El radar de Halo Y lo convirtieran En una visión nocturna Es una idea Completamente ridícula Y absurda Que no tiene sentido La visión nocturna De Modern Warfare Es perfecta Y salió ocho años antes Y otro detalle Incomprensible de este juego Es cuando seleccionas Tus propias armas Ya que tienes Tus propias habilidades Y entre ellas Está la opción De poder recoger Armas enemigas Voy a repetir eso El poder recoger Armas enemigas Es una habilidad Era una mecánica Que siempre estuvo ahí Y que estaba pensada Para adaptarte en el combate Una vez que no tuvieras Municiones O que tuvieras que tomar Armas enemigas Pero aquí lo restringen Y lo convierten En una habilidad No tiene sentido Pero nada de eso Es lo peor de este juego Sino que cuando salió En 2015 Salieron dos versiones De este título La de Xbox One Y la de Xbox 360 Y esta última versión No tenía campaña Y tenía el multijugador Completamente castrado Por lo que por el precio Completo de este juego Te daban menos De la mitad del contenido Y te extendían El dedo medio En la cara Esto me recuerda a algo El multijugador De este color No voy a ser yo El que parta Una lanza En favor de La campaña De Black Ops 3 En el sentido Estrictamente jugable Porque Es indefendible Es indefendible Yo lo sé Yo lo sé La vaina Y es como La única fractura Que le encuentro Al análisis Que hizo de la campaña Del sargento Es que él no entendió La campaña Él no se leyó Los cómics Él no sabe La historia Que hay detrás En todo el asunto Este de Corvus De Taylor Ni siquiera mencionó El final En el que al final El jugador dice Que es Taylor Y puah Lo cual me da a pensar Que claro Yo entiendo Que el gameplay Vida y Pufa Sargento Si estás viendo Este video Te estoy hablando A ti Yo entiendo Que el gameplay Te haya echado Para atrás Porque jugablemente Tiene que ser De las peores Campañas Que existen En Call of Duty Pero échale una miradita A la historia Échale una miradita A los cómics Que hay de este juego Los cómics Que sacó Dark Horse Échale una miradita A la historia De Taylor Y no es para Remitirte a mis videos Pero échale una miradita Al último video Que hice De Black Ops 3 Se llama algo así Como el Call of Duty Con más significado Échale una miradita Échale una miradita No es por hacerme spam A mi mismo Pero sargento Sé que estás viendo esto Sé que eres un tipo Que le gusta ver los videos Enteros Para no caer en errores Porque eso está bien Eso es lo que hacemos acá Échale una miradita A ese video Y ves la historia Lo que te digo No voy a ser yo El que parta lanzas En favor de la campaña De este juego Porque es indefendible Pero la historia Si me parece Que es algo único La historia Si me parece Que es algo único Y que me hubiera gustado Ver más Y que ojalá Hubiera estado acompañada De la jugabilidad Correcta De no tener Esta cantidad de errores Que no fuera un juego Tan putamente arcade Que no fuera un juego Tan asquerosamente edgy De todo Pero Échale una miradita Y para los que no conocen La historia esta Por favor vayan y mirenla Por favor vayan y mirenla En serio Se las recomiendo un montón Vamos a ver Que dice el multi Que el multi Imagino que no le dará tan duro Call of Duty es muy continuista Con respecto al de Advanced Warfare Tenemos un gameplay agresivo Respaldado por el doble salto El cual ayuda bastante Y contamos con la capacidad De nadar Lo cual cambia drásticamente Los mapas y las mecánicas Es algo que pedía Desde Call of Duty Ghost Y agradezco un montón Pero al mismo tiempo Tengo que decir Que todo este sistema De movimiento avanzado No me gusta tanto O por lo menos No me gusta en Call of Duty Y tengo que explicarme con esto Es un sistema de juego Que está bien pensado Para ser agresivo En situaciones Donde tengas una gran resistencia Y donde te enfrentas Contra múltiples enemigos Razón por la cual En juegos como Halo 5 Va como anillo al dedo Pero en Call of Duty Tu mueres de 2 o 3 disparos Por lo que no es tan gratificante Y no te incentiva tanto a moverte Evidentemente Esto depende de cada jugador Pero personalmente Prefiero el sistema anterior Vale Entiendo completamente eso Eso lo puedo entender completamente O sea Va dentro de cada quien Pero a mi A mi en lo personal Me parece que lo mejor Lo que más beneficia A un Call of Duty Es un juego De movilidad rápida Un Black Ops 4 Un Modern Warfare Warzone Juegos de movilidad Muy rápida Porque Call of Duty Al fin y al cabo Es un juego de matar morir Matar morir ¿Sabes? No es un juego como Doom O como Halo Entonces Bueno Creo que aquí también Podemos estar de acuerdo En estar en desacuerdo Ahora un detalle Cuenta con habilidades únicas Y está divertido Convertir tu brazo En una minigun Por cierto Me gusta mucho este robot Aunque por alguna razón Puede morir ahogado No entiendo Pero algo que me llama mucho La atención Es que la campaña Tiene un mejor sistema De personalización Que el multijugador Lo cual personalmente No tiene sentido Aunque claro Que para remediar esto Puedes comprar Toda clase de skins Y de contenido Incluyendo armas De anteriores Call of Duty Como la hermosa M16A1 No mereces estar En este juego tan feo Aunque un incentivo Muy grande Es que varias de estas cosas Las puedes desbloquear Solamente jugando Pero hablando de contenido El cual tienes que pagar Para poder jugarlo Tenemos que hablar de Yo puedo ser Lo respetuoso Que un ser humano Puede ser con otro ¿Vale? Pero los zombies De Black Ops 3 No se tocan Cuidado con lo que vas a decir A continuación Sargento Porque los zombies De Black Ops 3 No se tocan El modo zombies De este Call of Duty Es decepcionante Pero vamos por partes Para entrar No se tocan No se que quiero De las comments Dele En la descripción Ah Dele Nu Si Voy a decir esto de la única forma que sí ¡Noooo! ¡Mi culpa! ¡Noooo! Que los zombies de la Cops 3 son decepcionantes Ahora sí llamen a Dios, por favor ¿Cómo así? ¡Válgame! ¡Dios! A empezar de forma base, tenemos solamente un mapa Un solo mapa el cual ni siquiera es tan bueno Y que cada vez que quieras jugarlo te obliga a ver cierta parte de la cinemática inicial Por lo que si quieres disfrutar de este modo zombies Tienes que comprar todos los DLC Y lo siento, pero yo no apoyo los DLC de Call of Duty Es algo que siempre tengo que aclarar Ya que por el precio de un mapa de zombies de este juego Te puedes comprar un juego entero del mismo género Por lo que de forma base Este juego tiene menos contenido que Black Ops 1 y 2 Y menciono todo esto de esta manera porque estoy podrido que me digan que este juego tiene el mejor modo zombies Cuando para poder jugarlo hay una enorme barrera de DLC de por medio Mientras que Cold War te da todo gratis Pero ni siquiera me quiero ir tan lejos Ya que hay otro Call of Duty el cual tiene un modo zombies de maravilla Y el cual está supremamente infravalorado Y del cual hablaremos en algún futuro Y sé que más de uno va a hablar sobre los mapas creados por la comunidad Y vamos a ver Esos mapas están disponibles solamente para una quinta parte de las plataformas donde salió este juego Porque por lo visto colocar un editor de mapas en consola era demasiado para Activision A pesar de que juegos como Far Cry 4 demostraron que se puede tener un excelente editor de mapas en consola Un año antes Pero aparte de eso Gran parte de estos mapas están creados con mods Por lo que son experiencias ajenas al juego original Y que no tienen nada que ver con la misma Son divertidos, si, son recomendables Por supuesto si tienes un buen PC Pero no es el juego Es algo externo al mismo Por lo que lo siento pero de forma base Este juego tiene el mismo contenido en zombies que Call of Duty War at War Por lo que no solamente no es el mejor modo zombies Sino que está lejos de serlo Si, hay algunas cosas bonitas Hay mecánicas interesantes Y el tema de las gomas de mascar pues Agrega algo de variedad Vale Tengo que admitir que me llegué a descontrolar un por un momento Ahora bien Con esta explicación dada Podemos entender el punto del sargento Podemos entender el punto del sargento perfectamente Es lógico Yo tampoco apoyo los DLCs Me parece una mecánica de monetización terrible Tienen toda la razón En que Cold War hizo esto mil veces mejor Mil veces mejor Y si es probable Que en ese sentido Cold War tenga los mejores zombies en la historia de Call of Duty La vaina es que la comunidad de Call of Duty no está lista para tener esa conversación Ahora bien No podemos juzgar este modo así De base Porque los zombies no están hechos para hacer esa experiencia Lo mismo pasó en Black Ops 2 ¿Sabes? Entonces Si nos ceñimos a las reglas de lo moral De lo ético Y de lo que está bien El sargento tiene razón El sargento tiene razón Ahora bien Si nos ceñimos a las reglas de juego Que nos plantea Call of Duty No deberíamos hablar del modo Si no lo jugamos completo Si no jugamos Estos Setsubo Onoshima The Giant Cord Corby Y Revelations No Sencillamente No podemos Y el Zombies Chronicles Sencillamente no Sencillamente no tiene sentido que lo hagamos ¿Sabes? Entiendo que Que hable también de Cold War Porque en serio que Cold War Es un juego al que se le dieron Muchos palos Muy injustamente Y lo estaba hablando continuamente en mis videos Pero O sea Lo que te digo Si nos ceñimos A lo moral A lo ético Y a lo que está bien El sargento tiene razón El sargento tiene razón Si nos ceñimos A las reglas de juego Con las que Activision Quiere jugar Y con las que nos toca jugar Por si queremos jugar a los Zombies De Call of Duty No podemos juzgar a los Zombies Porque están hechos Para eso Para que compres el DLC Y te los juegues Si no compras el DLC Y no te los juegas No hay manera en que podamos Tener una Hacer una correcta evaluación Tengo que admitir Que me descontrolé Pero El sargento tiene razón Viéndolo desde ese punto de vista Desde el otro Digo yo Amigo Yo sé Yo sé Yo sé Que es dejarse la pasta Pero de manera estúpida De manera estúpida Pero créeme Que son una experiencia Créeme Que son una experiencia Son una cosa de otro mundo Y así sea Con el juego Parchado Pero valía muchísimo la pena Valía muchísimo la pena Entonces te lo recomiendo Te lo recomiendo Como puedas jugarlo Con un amigo Que tenga los DLCs Que te lo consigues pirata Como sea Pero Juegalos Juegalos Ya No es para que reescribas La crítica ni nada Sino para que no te quede Esta mala impresión Porque No creo que a nadie Deba que darle Una mala impresión De Black Ops 3 Siendo el juego Que es Y siendo que yo Yo personalmente Lo defiendo Como el mejor juego Que hay En la saga Pero vamos a ver Call of Duty Black Ops 3 Es una entrega Decepcionante Deja de lado Lo que era una gran historia Con un gran potencial Para reemplazarlo Por momentos oníricos Y muy exagerados Su modo historia En su gran mayoría Es predecible Y cuenta con solo Una Buena misión Lo que ya aclaré No salva el resto El protagonista de esta obra Es desagradable Es alguien con quien Es muy difícil conectar Ya sea Él o ella Aunque eso si agradezco Que tenga voz Durante las misiones A diferencia De cierta porquería Me gustaría reconocer El apartado técnico Las cinemáticas Hechas con el motor del juego Se ven muy bien A pesar de contar Con algunos pequeños fallos Y un pequeño detalle Que disfruto mucho Es ver el arma Que yo llevaba En las cinemáticas El sonido de las armas Mejora de forma tremenda Con respecto al Call of Duty anterior Lo cual agradezco enormemente Su multijugador Cuenta con un potencial Enorme Y el cual está esperando A cualquiera que quiera dominarlo Y su modo zombie Es sorprendentemente básico No da incentivos suficientes Para ser jugado Y sin los DLC No vale la pena Honestamente No he disfrutado Este Black Ops 3 No lo he pasado tan mal Como con Advanced Warfare Eso sí Pero ha sido uno de los surers Más insípidos que ha jugado Mira Mira Eso es lo que tiene el sargento Eso es lo que tiene el sargento Para mí Que todo lo que nos acaba De decir aquí Todo 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 Es correcto Tiene la razón Tiene argumentos Y lo demostró A lo largo de un video De 20 minutos Lo cual es genial La vaina es que ignora Muchas cosas Ignora muchas cosas Lo que te digo Estoy seguro Que no sabe Sobre la historia De los cómics De Black Ops 3 La historia de Taylor Y todo esto Y no probó Los DLCs De los zombies ¿Sabes? Entonces Ah Y el multijugador Solo lo probó Con bots Entiendo Porque ahorita Está plagado De hackers Y no se puede jugar Como se podía jugar Otrora Pero No sé Hombre No sé No sé O sea En todo lo que dice Tiene razón En todo lo que En todo lo que dice Tiene razón En todo lo que dice Tiene razón Pero me parece Que le faltan Muchas cosas Que el análisis Está un poquito Incompleto Todo lo que se propone Hacer el sargento En este video Lo hizo Y lo hizo genial Ahora bien Le faltaron cosas Por hacer Entender la campaña Completamente Y ahí sí Poder hablar bien De la historia Como se debe Y el multijugador Ya no podías jugarlo Entonces Te pierdes De la experiencia Sí o sí No entiendes Cómo es este Call of Duty De verdad Piensen que ya han pasado Ocho años De este juego Entonces No No ibas a No No se puede disfrutar De la misma manera Eso es un poco Lo que tiene El multijugador De Call of Duty No Call of Duty El multijugador Que si no los juegas En su momento O en un buen momento Como ahorita Black Ops 4 O el World War 2 Pues no los disfrutas No los disfrutas Y los zombies Sí Te recomiendo Los DLCs Hermano Te recomiendo Los DLCs Entonces El análisis Se me queda incompleto El análisis Se me queda un poquito Incompleto A decir verdad Y ahora Para hablar del siguiente Call of Duty El cual será Call of Duty War at War Van a ser 6 mil Likes Vamos a pedir un poquito Más por ese gran título Porque es un juego Que personalmente Amo Y que he querido Traer al canal Desde que empecé Con esta saga Venga Creo que todos Aquí amamos Call of Duty War at War Entonces Vamos a apoyar El video del sargento Vamos a apoyar El video del sargento Porque lo que les digo Podemos estar o no De acuerdo En lo que está En lo que dijo En el video Pero venga Se merece el apoyo Se curro el video Se curro el video Entonces venga Vamos a darle apoyo Por lo que todo queda En su Ya saben Vaya Sin más que mencionar Les envío un enorme abrazo A todos Y cada uno de ustedes Nos vemos en la próxima Y cuídense Hasta la próxima sargento Lo mismo Muchas gracias En serio Y que decir Un buen video En serio Un buen video Lo que les digo Sólido En lo que quiere hacer Ahora bien Sigo diciendo Que el análisis Está un poco incompleto Sigo diciéndolo Pero Claro Es que Bueno Tiene razón Tiene razón En lo que dijo Sobre los zombies Son cosas ya Externas al juego Son DLCs En sí mismos Lo de la campaña De hola cups Lo de la historia De hola cups 3 Pues tiene razón Se explica En comics Se explica En cosas Que están Aparte Del juego Por lo cual Pues Tenemos que darle La razón Tenemos que darle La razón Saben yo Creo que Si algo En si algo Me he mantenido Firme Es diciendo Que Call of Duty Black Ops 3 Para mí Es el mejor Para mí Es el mejor Pero entiendo Que en términos De calidad Absoluta Entendida En esos términos No es el mejor Lo entiendo Lo entiendo En ese sentido Es mejor Infinite Warfare Por ejemplo En ese sentido Es mejor Cold War Por ejemplo Pero dentro De esa subjetividad Es mi favorito Es mi favorito Y venga Bueno Al sargento No le gustó No lo gozó Como se debía Bueno Lo entiendo Y lo respeto Lo entiendo Y lo respeto Y vale Creo que con esa conclusión Nos quedamos Tiene la razón En lo que dijo Tiene la razón En lo que dijo De pronto soy yo El que El que hace mal Comprándole Activision Puede ser No les voy a decir Que no Pero Me parece Que así Los juegos Se disfrutan más No sé No sé Ustedes Que dirán O sea Ustedes ven Normal Que mi papá Me llame Cuando estoy Grabando un video Vamos a contestarle En pleno video Chicho Estoy en medio De una grabación Saludas a la cámara Bueno Yo aquí Quedé como En esa disyuntiva Saben O sea Entiendo todo Lo que dijo El sargento Y lo apoyo Pero es que Vamos a una Cops 3 Pero es que Vamos a una Cops 3 Entonces Yo me declaro Impedido En este punto Yo me declaro Impedido En este punto Ya yo Le solté Mis argumentos Le di mis Recomendaciones Al sargento Ahora lo dejo En manos de ustedes Que opinan Sargento tiene razón No tiene razón Que opinan Les gusta la subjetividad Esta de Black Ops 3 Creen que hubiera sido Que hubiera podido Ser mucho mejor juego Creen que yo me voy Garra Haciendo fanboy De este juego No sé De pronto Si Sabes Le hice un video De media hora Hablando sobre Los personajes Nada más Entonces Creo que si Yo me paso Con este juego Pero bueno Eso lo van a juzgar Ustedes amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Mucho esta reacción De pronto Hablé menos Pero es porque El sargento Se tenía que explayar Y madre mía Creo que es la primera vez Que el sargento Me ha hecho explotar Espero que no la última Porque tenemos pendiente Su video de Black Ops 2 Y ustedes ya saben Lo que yo opino De Black Ops 2 Entonces Vamos a ver Que nos dice amigos Pero bueno Eso fue todo por hoy Muchas gracias por verme Ya saben que cada like Comentario Suscripción Y compartida Ayudan mucho A que el canal Siga creciendo Y por favor Vayan al canal Del sargento De una A darle apoyo Para que nos traiga ese video Sobre World at World Nosotros El resto de la comunidad Ya tenemos videos Sobre World at War Pero me gustaría mucho Saber que opina el sargento Y se ve que le hace mucha ilusión Entonces venga Vamos Duro apoyar ese video Del sargento Y ya sin más Muchas gracias por verme Nos vemos la próxima Adiós